Señoras y señores profesores, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero darles las gracias por elegir la isla de Gran Canaria para celebrar este congreso. Parece un acierto el título que los convoca, el español en su camino hacia América, porque desde el principio, desde la primera ruta atlántica que hizo el idioma español hace cinco siglos, Gran Canaria fue parte de ese camino. Ha demostrado que en ese viaje inicial, la expedición encabezada por el navegante Cristóbal Colón que se dirigía a las Indias, hizo una parada en Gran Canaria a parte de su expedición para arreglar el timón de la pinta y el resto viajaba a la moneda. Y desde entonces ha sido un viaje de ida y vuelta, porque el idioma español se enriqueció al llegar a las diferentes tierras americanas y entrar en contacto con otros pueblos. Como ocurrió con las distintas generaciones de canarias emigrantes que fueron a América en busca de una vida mejor y trajeron de vuelta una lengua más rica y, por tanto, más linda. Hay muchas razones históricas, culturales, sociológicas, sociales, sentimentales, antropológicas, para defender nuestro idioma. Incluso en este mundo en el que parece que la economía, en un modo de todo, también estas razones condicionan la lengua. El informe de valor económico del español de la Fundación Telefónica destaca la rentabilidad de compartir la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Como decía el presidente, es más de 500 millones de personas a las que hay que añadir otros 50 millones que lo han aprendido como lengua extranjera. El español genera el 16% del valor económico del PIB y del empleo en España, efectivamente, tras el turismo. Es la segunda lengua de comunicación internacional en la red, que mantiene, a pesar de los millones de hispanohablantes que en las redes sociales utilizan el inglés en su perfil personal y profesional, demostrando, en mi opinión, complejo y justificado. Según el mismo informe, el español representa un 30% del valor salarial en España y un 10% en Estados Unidos. Resulta paradójico que nuestra lengua se valore más fuera de España, en muchos casos, que en su país de origen. Cada vez más gente, en más países, quiere aprender español. Sin embargo, los que tienen este idioma como lengua materna actúan muchas veces con una desconsideración inexplicable de introducir anglicismos de forma desmesurada, sin justificación alguna, al detrimento de nuestro magnífico hacerlo patrimonial. Porque para muchos parece más cool. Disculpen. No, no. Y es que, tras 500 años de enriquecerse en ese viaje de ida y vuelta a América, estamos dejando que se haga más pobre. Los grandes literatos, pero también los ciudadanos de a pie, engrandecieron nuestra lengua creando palabras, incluso a través de préstamos de otras lenguas cuando era estrictamente necesario y siempre sometidas a un proceso de adaptación fonética y morfológica. Así se ha hecho desde los tiempos del Quijote. Poeta argentino Juan Gelman decía, todos pertenecemos al mundo y si una patria tengo es la lengua. La lengua tiene muchas patrias, la infancia, la familia, todo lo que va haciendo el individuo. En el discurso que pronunció cuando recogió el premio Cervantes, Gelman defendió la creación de palabras nuevas que ya sí el autor del Quijote. Salvo él, nadie vio a una persona caminar analmente, o llevar a la cabeza un vasillermo, o bachillear. Don Quijote aprueba la creación de palabras nuevas porque esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene el poder, el vulgo y el uso. La lengua expande el lenguaje para hablar mejor consigo misma. El español es un idioma con un pasado centenario, pero con más futuro todavía. Se calcula que en 2050 habrá 750 millones de personas que hablen español. Y nos gustaría que fueran muchos más. Sentimos un profundo respeto hacia otros pueblos del Estado español que tienen otras lenguas maternas y las defienden. De igual forma, frente al intento de imponer el inglés de forma superflua, defendemos el activismo a favor del español, como lo planteó el escritor Juan José Villar. Hace falta la aparición de un activismo en relación a la lengua y a las lenguas, especialmente en un momento en el que la globalización se está mostrando incompatible con el mantenimiento de la identidad lingüística, de las identidades lingüísticas. Si las lenguas solo sirvieran para averiguar dónde está el baño, no daría lo mismo, pero preferiríamos que las generaciones de futuro las utilizaran para algo más. El idioma español es plural, rico y hermoso, gracias a las aportaciones de muchos pueblos. Por eso defendemos también el habla canaria, la igualdad de condiciones que las otras innumerables variedades del español a lo largo y ancho de los territorios en los que se habla. Estamos en Gran Canaria, la isla donde Benito Pérez Galdó nació y vivió su primera década de vida. Aquí don Benito tuvo su formación académica y aquí aprendió su idioma. Cerca de este lugar tuvo sus primeros profesores, en las calles de esta ciudad, escuchando las conversaciones de la gente como le gustaba hacerlo, don Benito se hizo novelista, uno de los novelistas más fecundos y más influyentes en la historia de la literatura española. Como hombre comprometido socialmente tuvo detractores en el poder político y religioso. Fueron esos poderes los que presionaron para que no se le concediera el premio Nobel de literatura. Hoy en día, afortunadamente, nadie cuestiona el valor universal de la obra de Benito Pérez Galdó. Nuestro cabildo lleva celebrando desde 1973 el Congreso Internacional Galdóciano y justamente hace un mes celebramos la edición número 11 con presencia de expertos de todo el mundo en la obra del escritor Gran Canaria. Y hay muchos estudios que nos dicen que el escritor no renunció nunca a lo aprendido en su libro. José Pérez Vidal, en su libro Canarias en Galdó, publicado por el Cabildo de Gran Canaria, habla del uso de canarismo en Galdó. Dice, en general, Galdó hace bastante uso de canarismo, como de tantísimas voces populares y expresiones familiares, para evitar riesgos de la gran elocuencia y el intelectualismo. Donde otros escribían elocuencia, Galdó dirá jarabe de pico. Galdó preferirá comistraje a ágape o banquete. Comistraje es una voz que lleva un sufijo corrientísimo en Canarias. El filólogo Marcial Morera, en su libro En defensa del habla canaria, dice que las palabras no son un mero instrumento de comunicación, son el ser, la identidad de los individuos, el sentir que los conecta con sus antepasados. Las palabras contienen parte de lo que hicieron y nos han legado a nuestros ascendientes. Y que les permitan mirar esperanzadamente hacia el futuro. Cuando un pueblo reniega de sus palabras, rompe con su pasado y con su ambiente y se queda sin futuro al que mirar. Espero que este Congreso Internacional sirva para profundizar más en el conocimiento de nuestro idioma, para reivindicar su riqueza, esa riqueza que comenzó en su camino hacia América, en ese viaje de ida y vuelta que se sigue produciendo. Cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano que la primera palabra que vino de América fue canoa. Así está recogido en el Dicionario Latino-Español de Antonio de Nebrija, publicado en el siglo XV. Y en el texto, Galeano define así al primer americanismo. Canoa, nave de un madero, la nueva palabra viene desde las antiguas. Defendamos que el español siga viajando por el mundo, que ese viaje se pueda hacer en avión, en las naves de Colón o en las canoas de los indios antillán. Pero que sea un viaje para que el ser, para que nuestro idioma se haga más rico, para que los diccionarios recojan las palabras que nacen de nuestros creadores literarios y del propio pueblo, sin eliminar las voces que heredamos de nuestros antepasados, rechazando imposiciones de una falsa globalización que se disfraza de universal, pero que lo que pretende es imponer la hegemonía de otro idioma para obedecer intereses económicos que en realidad quieren homogenizar el mundo con un lenguaje único y pensamiento único que matan la pluralidad y la diversidad. Muchas gracias. Bien, pues solo me resta a mí unas breves palabras para que comiencen ustedes aquello que han venido aquí a hablar del español. Yo siempre suelo tener como esquema básico de actos de apertura la necesidad, porque es una necesidad, de agradecer a, en este caso, a la Asociación de Profesores Europeas de Español que hayan elegido a Gran Canaria, a las Islas Canarias, a las Palmas de Gran Canaria y en particular nuestra universidad para la celebración del 42º Congreso. Lo digo porque no es nuestra sensación, ni es nuestro pensamiento, pero a veces desde otros lares parece que estamos lejos. Y suelo insistir en una idea, estamos a la misma distancia de Nueva York y San Francisco y lo bien que les vaya, ¿verdad? Quiero decir, a lo mejor hubo un momento en que las Islas Canarias estaban un poco más hacia el sur, pero ahora, afortunadamente, nuestras capacidades de comunicación se han incrementado gracias, evidentemente, al desarrollo económico y social y la pujanza de unas clases políticas que han visto en la necesidad del transporte y la comunicación, vehículos, por otra parte, importantes para que el aula también se extienda y nos conozcan, digo, han visto la necesidad y ahora, afortunadamente, estamos muy bien conectados con el continente europeo y, en general, con muchos destinos del mundo. Lo hace posible, observen que, aún así, quiero agradecerles que hayan tenido esta referencia. También agradecer que hayan incorporado, digamos, como dice en el programa, prestado especial atención a la literatura y culturas canarias. Dos conferencias plenarias, esa una con Maximiano Trapero y luego de José de León Hernández. Y, además, dos mesas redondas, una en particular sobre la narrativa canaria y otra sobre lengua, cultura y literatura canaria, que, bueno, incidiendo precisamente, como hablaba el presidente del camino, la figura, nuestra figura, don Benito Pérez Ángel. Lo digo en un momento particularmente, no digo alarmante, ni tal siquiera, porque la lengua, ya sabemos que es de quien la sabe y la lengua evoluciona. Pero, sí, es verdad que, personalmente, y ya esto lo hemos incluso debatido en más de algún foro, observamos que esto de que en Canarias no se usa, se pregunta personal, plural, no es tan, 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 ciento por ciento cierto. Y, de hecho, observamos, sobre todo en la juventud, que, por alguna razón, que desconocemos, prefieren o se sienten más cómodos usando. En fin, tampoco pasa nada, pero si es por una cuestión de sentimiento, complejo, inferioridad o menosprecio, de alguna manera, a la habla canaria, sería bueno, y eso es lo que les tengo que pedir, que de este Congreso dariera ese sentido, algún aviso. Porque, si es por esto, yo creo que son ustedes los que efectivamente pueden poner paliativo a la situación. Que vean, lo acabo de decir en latino, y yo me siento muy orgulloso de hablar, como decía el presidente, con eso de ustedes, que es cariñoso, particularmente cuando se combina con una voz y cierta agradez, al estilo sudamericano, ¿verdad? Están ustedes, ahora mismo, en uno de los campus de la universidad, que llamamos el campus de la humanidad. Tenemos, y entiéndase bien, tenemos uno principal, porque cuando hacen alarde de cuatro campus, dicen que bien, no son todos del mismo tamaño, hay uno principal, que está a la salida de Las Palmas, por la carretera del Centro, que es el de Tafira, y ahí se concentran estudios los más diversos, ¿no? Y ahí, básicamente, el grueso de la comunidad universitaria. Y luego tenemos, a la entrada o a la salida, dependen cómo lo quieran mirar el de Ciencias de la Salud, como uno chiquitillo destinado a veterinaria en la costa norte. Una universidad esta, tamaño medio, ¿no? 19.000 estudiantes, un staff conjunto de personas de administración y personas de un docento investigador de unas 2.300 personas, que desarrolla titulaciones, digamos, del amplio marco, es generalista con ciertas especializaciones, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, su origen fue origen politécnico, y también en el ámbito de las tecnologías marinas, ¿no?, que es donde estamos alcanzando ciertos logros de vanguardia. Sí, suelo recomendar también que, aparte de, evidentemente, el tiempo que hay que dedicar a lo que es estrictamente técnico, científico y académico, que me consta que lo van a hacer durante esta semana, dediquen también un tiempo. Yo creo que en este foro en particular me da que no va a ser necesario, porque yo creo, ¿no, Presidente?, que todos los que están aquí están ávidos de subirse a una guagua y escuchar este habla particular nuestro. Y si no lo entienden, no se preocupen, que a mí también me pasa que no entienden. La guagua es un foro que no es precisamente, que no es adecuado para... se habla de brisa y esto, pero yo entiendo que sí, que efectivamente también hay que llevarse parte de la cultura. La gente aquí es, en general, muy amable y además tenemos otros rasgos culturales que es también conveniente entenderlos y conocerlos. Allá del tópico del sol y plan, hay bastantes más cosas en la ciudad y no será, no hará falta que yo se lo diga. No quiero importunarles más, que tengan ustedes ya tiempo a empezar las discusiones, hablar de la lengua española, que es lo que les trae aquí. Gracias por venir y que tengan un aprovechoso semana y un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.